Quizás en muchos pueblos hispanoparlantes se diga, no por mucho pan es mal año. En otros artículos he mencionado que no solamente la especie humana es la capaz de acumular para un supuesto momento futuro de escasez. También otros animalitos esconden alimentos, a veces los esconden tan bien que tampoco ellos los encuentran. O sea que hay ciertas características que no son propias de las ridiculeces humanas, sino también que la ridiculeces es un poco más amplia y la encontramos en otros seres vivos. O sea que no es para, mal de muchos, consuelo de tonto, ¿verdad? En este caso el artículo se llama la avaricia no materialista, lo cual suena un poco paradojal, contradictorio. Y justamente por esa aparente paradoja es que a mí me parece un buen motivo para hacer un comentario, para compartir con ustedes, a ver qué opinan. Yo veo que muchas personas, para mí especialmente religiosas, son tremendamente espirituales y a la vez tienen unas fortunas impresionantes. El propio Vaticano, ¿verdad? O sea, es extraño, ¿no? Que hable tanto, digamos, tratando de defender a los pobres y a su vez acumule desde tiempos inmemoriales unas riquezas insólitas. Tiene una explicación. El asunto es que no sabemos bien cuál. Entonces yo me pongo en el lugar de una persona religiosa, muy espiritual. Y después de leer un artículo anterior donde yo decía que la ley de gravedad no es tan grave, ¿no? Porque en realidad no da como para que nos hagamos problemas con eso. Yo lo que digo es que si abajo se supone que está lo malo, y arriba, como suspendido en el aire, está todo lo bueno, lo maravilloso, lo santo. Y dado que la pobreza nosotros, intuitivamente, gráficamente, topológicamente, la ubicamos en las capas sociales más bajas, Entonces da para pensar que si nosotros queremos ser realmente espirituales y darle al espíritu ese lugar que se merece en nuestra escala de valores, tenemos que ser multimillonarios. Tenemos que ser no pobres. Porque justamente donde está ese espíritu maravilloso con el que nosotros nos queremos identificar y sentirnos santos, puros, etéreos, inmateriales, no está abajo con la pobreza, está arriba con la riqueza. Entonces yo creo que este podría ser un buen argumento para entender, no creo que justificar por qué tantas personas, empezando por el Vaticano y también otras iglesias que, digamos, ponen como algo muy importante para sus credos todo lo que es espiritual y cosas por el estilo, que justamente, como por otro lado, tenemos que en nuestra imaginación, la pobreza está abajo, es una de las capas sociales más bajas, lo estamos diciendo a cada rato. Por lo tanto, si yo quiero ser realmente espiritual, tengo que ser rico, tengo que estar en las capas superiores, porque es ahí donde está el espíritu. Abajo está la materia, está la pobreza. No podemos estar ahí, necesitamos mucha fortuna para poder ser espirituales. Con un poco de ironía, esa es la idea. Gracias.